Ecuador elige otra reina mundial y Pedro Mocayo es la sede. Este fin de semana eligió a la primera reina mundial de la rosa. Nuestra nueva y primera reina. Esta espigada chica representa Rusia, donde en estos momentos Ecuador exporta la mayor cantidad de esta bella flor. Son las representantes de los países que más compran rosas a nuestro país. Represento a Venezuela. Y a Esfrazía. España. Colombia. Brasil. Ecuador. Pedro Mocayo. Ecuador. Pero desde este año en adelante Pedro Mocayo elegirá a la reina mundial de la rosa. Y el requisito era que Pedro Mocayo tenga esa categoría. Y ese título ya lo tiene. A Pedro Mocayo como la capital mundial de la rosa. Un hombre enorme. Aquí en Pedro Mocayo nace, crece y se reproduce con tanta hermosura la rosa que es catalogada por los expertos en la más hermosa, más firme y con mayor colorido. Esta belleza ha erradicado el desempleo en Tabacundo y casi todos sus habitantes trabajan en la floricultura. Y esta primera corona que se entrega coincide con los 100 años de vida cantonal de Pedro Mocayo. Nelson Carrera, 24 horas.